¡Suscríbete! 20 segundos y, ¡separes! Párese, 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 ya, sigue, 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 se prepara, se prepara, se prepara, antes. Una hora, si te recuerdo, si te ven de arriba d с cairo... El límite es 15 El límite es 15 Se prepara el otro de Fiex y de Fiex y que tiene su voz informativa Continúa, continuúa, continuúa Ah, continuó bien? Si, no se ha terminado ¿Solo es un acce de pie? Ahora cambia ¿Vale? 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 Tira a meto, tira a meto, busca, 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 eso, vale la raja, usa los pies, usa los pies. Se prepara al siguiente, de pie, sigue peleando arriba, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie, se va a llevar Sigue, de que a tiempo, de que a tiempo. Esta pan dijo. Bien, bien, eso pasa, eso pasa, eso puede pasar. Gracias por ver el video. Diez segundos. Cambio. Último minuto. 20 segundos. Tiempo. 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 Ya. Ya. Para que salga el Yuji Katana tienes que hacerlo más rápido. Pero esa explosión es peligroso. Cuidado. Dos. Dos, dos, tres. Cuatro, dos, tres. Ahí es donde se gasta el hielo de Lucha. Te mintió. Vaya preparándose el siguiente 10 segundos ¡Habble! Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, si no, 5 segundos ¿Cierto? Tengo para el otro Arriba, cambio ¿Ya? Sí, sí ¿Todo bien, tío? ¿Todo bien, todo bien? ¿Van por el medio? ¿Estás más callado? ¿Estás yo mejor? Mejor lo estoy haciendo Es poco ortodoxo Bien, bien Se están lastinando, sí Mejor los movimientos Se están lastinando Muévete abajo Si no, voy a tener que parar Eso, que se mueva un plazo Y haya actividad Continúa 10 segundos 10 segundos Y ahora esperándose Cambio, ¿no? Cambio Dos segundos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Si te hagas fuerte, le vas a dar un buen fuerte. Treinta, treinta. A parte del low kick puede haber barrios con los pies. Se puede coltar abajo en el talón. Diez segundos. Cambio. Se mete con las rodillas. Mételo debajo. El último. Eso, que se mueva a un plazito. Pueden opinar, cabrón. Pueden hablar nomás. Si quieres invitarle algo. Diez segundos. Salga. ¡Cadera! 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 ¡Puente! 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 ¡Es usted tu fuente! ¡Mueve el hombro! ¡Tres segundos! ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Cabrón! ¡Están haciendo cosas interesantes! ¡Bien, bien! ¡Ya, ok! ¡Ya, ok!